De la nueva policía, sí. De la nueva policía, sí. Yo le llamo a Clarente y yo te corroboras. Y ahora estoy hablando con la nueva policía. Y yo le trato de disparar a la L2. Y yo voy a ir a la tienda en el lugar. No estoy con la nueva policía. Pero yo tengo mucha falta. No hay propósito, porque yo no tengo nada para acá. Y no hay propósito. Yo no tengo nada. No hay propósito. Que tiene cosas justo. Seguirán en esta la salud. ¿Por qué? No hay propósito para aquí, todo salido. El servicio que necesita la comida. Ahora está. ¿Es el sol atrás donde? Porque soy yo. Y qué está en por encima. No creo. No se va a hacer límites. Porque si no... La página no está allí. Hay que hacer a la zona. pero cuando no era bien venía la gente con una�za de diálogo a la prisión y el ésecimiento de la persona que es que no hubiera ganado en la vida nada, 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 nada Yo estoy muy seguro que yo sé que que el ya que se trata es como tú Es una forma, digamos, pero de uno a cien, cincventa por ciento. Eso es casi tan más, pero si es una oposición, eso pasa yo. Ahí, no se te puede. No hay marido, no se te puede. No, no hay problema. Pero no hay problema, pero no hay problema. Yo creo que hay que ganarles. Sí, igual pues acá no necesitan los instrumentos de ataques. No es difícil, es un petraco porque más conocido, o más lejito. Y así no se limita. Ya está bien también. Pero no hagana, no lo ha hecho, no lo había hecho, no lo había hecho, no lo había hecho, no lo había hecho. No se han hecho muchos, pero aquí en la calle no es su de comer. Y yo creo que es de pronto, pues y hay que hablar. Podrían, porque nos dieron cuenta que se hicieron un poquito más, porque nos están dando un poquito más, porque nos están dando un poquito de sentido.